Ordenan comercio en la 5ª avenida. Asegura el director de Desarrollo Económico que los problemas entre comerciantes y artesanos de la calle 12 con 5ª avenida se han resuelto y el problema se transformó en una oportunidad de beneficio conjunto. Pedro Leal Salazar, director de Desarrollo Económico, anunció hoy que se cumplen tres semanas de haber trasladado a los artesanos que participaban en el programa municipal Caminarte y que se instalaban en la calle 12 con 5ª a la calle 16 bis con 5ª y 10ª. Este proceso de traslado, dijo Leal Salazar, se logró a partir de la reapertura de un nuevo espacio destinado al arte y la cultura. La problemática de comerciantes y regulares ha sido ordenada, señaló. Pedro Leal informó que con motivo de generar las condiciones para el desarrollo de la economía local y al mismo tiempo cubrir la demanda de cultura que requiere la sociedad y visitantes, se ha generado un nuevo programa de fomento a las artes y en el que han participado las direcciones de Cultura y Desarrollo Económico.